Yo pensaba que no tenía nadie con quien hablar de lo que me estaba pasando. Todas las cosas malas, todo lo que sentía, los sentimientos normales de un adolescente. Así que conocí a un desconocido en línea y él me dijo básicamente que las cosas eran mejores donde estaba él. Lo conocí en una de las charlas privadas donde solo hablas con cierta cantidad de personas. Después yo hice mi propia charla y hablábamos ahí. Y seguimos así aproximadamente un mes. Desde el principio supe su edad. Sencillamente no pensé que tendríamos una relación. Él era un extraño y a un extraño a quien nunca conocerás puedes decirle cosas que jamás le dirías a tus amigos. Él me decía cosas como que valgo mucho, ya sabes, puedes venir conmigo, yo te voy a cuidar hasta que puedas cuidarte sola y no tendrás esos problemas nunca más. Y pensé que eso era mucho mejor que decirle dónde estaba yo. La segunda vez que me escapé no quería hacerlo. Pero sabía que de no hacerlo podía haber más problemas porque vino a mi casa y me llamó una persona con la que hablé en línea. Y ella me dijo que estaba fuera de mi casa esperándome. Le dije a mi mamá que iba a salir a caminar y me fui con él. Debe haberme ido con alguna amiga que me hubiera aceptado porque yo no sabía entonces que la mayoría estaba pasando por lo mismo que yo. Me fui unos dos días y nos agarraron en otra terminal de autobuses. Finalmente acusaron a Jim de sacar a una menor de los límites estatales y actualmente está en prisión. Me dio mucho miedo porque me llamó, porque sabía dónde vivía, sabía mi número de teléfono, así que cuando saliera de prisión todo eso podría empezar de nuevo. Él dijo que lo había hecho antes pero nunca lo habían atrapado. Entonces pensé, ¿y dónde están? ¿Dónde están las personas que conoció antes? Dices que eso no te va a pasar a ti y sigues llevando las cosas más y más allá. Y finalmente te va a pasar lo quieras o no, porque nunca llegaste a saber quién es esa persona o de qué es capaz. Porque algún día podría aparecerse, él o ella podría aparecer en la puerta de tu casa esperándote. Si estás pensando que tus papás se van a enterar de lo que estás haciendo, que no les puedes decir que se van a enojar y estarás en problemas, no pienses eso. Mejor piensa que si sigues hablando con esa persona en internet, no sabes de lo que es capaz. He pensado en varias situaciones que sucedieron y otras que pudieron haber sucedido. Y al pensar en lo que sí sucedió, tengo suerte de no estar muerta a un lado de la carretera en este momento, o seis metros bajo tierra. Eso es lo que pienso. No puedo creer lo que hice. ¿Por qué lo hice? Todas esas cosas. Es como un cuento que se hizo realidad. Es bastante aterrador. Es como un cuento que se hizo ahora. Es como un cuento que se hizo realidad. Es como un cuento que se hizo. Gracias por ver el video.